Raúl Vidal, hombre rico, se arrojó a Martín su amor Con un palazzo en la pierna, el viejo, Martín salió Pasado el tiempo, regresa, casada, ya la encontró Pobreo, hombre rico, se arrojó a Martín su amor Con Raúl vino a jugar, pero Raúl perdió todo Ya no tenía que apostar Pobreo, hombre rico, se arrojó a Martín su amor Con un salvo en la vida, pero no tiene que apostar Más por lo que yo tengo, a ti soy destacar, y aún se quedó pensando, al fin decidió aceptar.